Gatita de todos sabores, de todos los colores Perdona no pares, somos pecadores Pero somos los mejores Delito pa' morirme, puta, tráeme flores La droga no me quita la ansiedad Ni tu gata mata mi curiosidad Desapreciado el cariño que me dan Soy demasiado subido, yo no creo la gravedad Ingresado de gravedad Vos querés brillar Que todos sabían ya como iba a acabar Está difícil ser real Pero debería ser muy fácil en realidad Me levanto cotidio, me acuesto con el demonio Mientras mis tragas va absorbiendo el odio Yo soy el mejor, bobo, eso es obvio Tengo más locura que día en mi manicomio Yo creo cosas que no se pueden decir Un chin dulce llevo a rachir Cada día estoy peor, lo tenía que decir Perdóname que ya nunca rezo antes de dormir Me acuesto intoxicado, cada día más delgado Veo ninguno follado y como mi ganga follado Cuando muramos al ver a quien ha ganado Que estaba en la ra y que estaba equivocado La vida es triste, money over bitches Cuando te la folles ten cuidado con lo que dices Estas bitches no son bitches, quieren ser felices Si me tenían tus planes es mejor que los revises Mami yo no puedo guardar mis bichos quietos Y estas putas no pueden guardar un secreto Estos puercos quieren verme sin chaleco Y yo con sus gatas dándole headshots Me estoy cayendo pa' arriba Mami dame la petición Aunque no consiga nada Mami tuve mucha ambición La calle está mala Necesito medicación Y yo no le temía nada Pero ahora le temo ¡Gracias!